OFENA pronostica que para las próximas horas se presentará un clima despejado a soleado. El Centro Nacional de Huracanes ha localizado un sistema de baja presión con circulación hacia el noreste del Atlántico Subtropical, el cual no tiene ningún efecto para el área de Centroamérica. En la zona del Pacífico, pocas posibilidades de precipitaciones, temperaturas mínimas al amanecer del Pacífico, 20-24, máximas de 26-32, región central 17-23, máximas de 24-28, triángulo minero 17-21, máximas de 24-28, mínimas de 21-25 y máximas de 25-28 en la zona del Caribe. Mientras tanto, las velocidades de viento esperadas para este día en ráfagas de 24-52 Pacífico, región central 36-52, triángulo minero de San Sur 35-40 y en las zonas del Caribe de 39-49 km por hora respectivamente. Este sistema anticiclón se mantiene afectando nuestro territorio, generando altas temperaturas como al mismo tiempo fuerzas de corrientes de viento sobre el territorio nacional. Mientras tanto, esta es la zona de baja presión, con un potencial de un desarrollo ciclónico en los próximos días fuera de la temporada de huracanes del año 2022. Para el día de hoy, las corrientes del Mozón se mantienen siempre al sur, entre Panamá y Costa Rica. Mantenemos sobre nuestro territorio altas y bajas presiones de 1.012 a 1.014 milibares. Y al mismo tiempo, las posibilidades de lluvias para este día martes, lluvascos ligeros aislados desde la parte del Triángulo Minero, Río Blanco hacia San Juan de Nicaragua. Algunas lluvias ligeras y aisladas, con cielos parcialmente soleados o nublados en la zona de Rivas buscando hacia el sur. Mientras que en la zona de Jalapa, Estelí, Madrid, Nueva Segovia, León, Chinandega, Managua, pocas posibilidades de precipitación y días bastante soleados. Para el día miércoles mantenemos posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas de Biblio hacia el Triángulo Minero, como también de Río Blanco hacia Carahuala. Y algunos chubacos, lluvias ligeras entre la zona de Nueva Guinea hacia Rivas. Mientras que en la zona de Estelí, Madrid, Nueva Segovia, León, Chinandega, Managua, mantendremos cielos despejados y bastante soleados y algunos nublados en la zona de Managua parcialmente. Mientras tanto, para el día jueves mantenemos condiciones de lluvias siempre con tormentas eléctricas de Biblio hacia el Triángulo Minero. Chubacos entre las zonas de Jalapa, Río Blanco, La Libertad, Bluefield y San Juan de Nicaragua. Todo lo que es la zona del Pacífico y parte del norte de Estelí, Madrid, Nueva Segovia, León, Chinandega, Managua y Rivas. Totalmente despejado, asoleado, con pocas posibilidades de precipitaciones. Para Noticias 12, Gloria Campos.